Mi hermana, esto es histórico, histórico, porque es que es tremendo lo que yo estoy haciendo. Aquí estamos presentando, mis hermanos, a la hermana Angélica. Ella se encuentra, se encuentra ahora mismo en esta programación, aquí. Hermanita, hermana Angélica, cuénteme usted, mi hermana. Wow, tremenda guerrera. Tiene una escuela en Italia. Hermano Roger, le damos toda la gloria y la honra a Dios, porque Dios nos está permitiendo caminar en el camino que él preparó antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Y a Dios tenía todo preparado para que esta escuela de liberación se aperturara en Italia en lo físico, porque en lo natural, él lo hizo, lo diseñó antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Para mí es un honor poder hacer esta labor, porque para estas cosas, mi hermano Roger, ¿quién es suficiente? Nadie, nadie es suficiente. La única suficiencia que tenemos es que nuestro amado Rey haga por la fe en nuestros corazones. Y es a través de su espíritu que nosotros podemos hacer esto. Tremendo, tremendo, tremendo. Los planes de Dios son tan tremendos, mi hermana. Y este es el comienzo, hermana Angélica, porque Dios a usted la movió de Venezuela para Italia. Y es posible, lo más seguro es que usted no tiene ni idea de los planes de Dios. Los planes seguros de usted y su esposo, su familia eran totalmente diferentes. Créanme, estoy seguro que eran muy diferentes, muy diferentes. Pero Dios a usted la trajo ahora aquí fue para usted pertenecer a este ministerio de guerra espiritual de Escritura Ibera Internacional. Y colocarle a usted como cabeza en Italia. En Italia, porque en Italia hace falta, lógicamente, en todas partes hace falta este ministerio. Y en Italia no es la excepción. Y Dios a usted la trajo por ahí. ¡Guau! Tremendo, tremendo. Hermana, y, y, vea, hermano, ¿quién es pronto? Vamos a tener aquí, aquí en esta reunión, a la hermana Ella. Porque vamos a tener el canal de televisión de Venezuela. Ya, igual, ya pronto, vamos a tener el canal de televisión en Aruba, ¿te acuerdas? Allá se encuentra la pastora Marilis. Marilis. Vamos a tener aquí también la presentación. Aquí vamos a tener aquí, a ver cuáles están caminando ahora mismo en el canal de televisión. Bueno, Aruba, Venezuela e Italia. ¿Cómo? Ecuador, también. Ecuador, Ecuador, un pronto llamado Ecuador. ¡Guau! Tremendo, tremendo. Así que, hermano, vamos para adelante. Y todo por Cristo. ¡Aleluya! Esto es histórico, hermana. Esto es histórico. Esto es histórico. Esto es histórico. Esto es histórico. Y es un privilegio, hermano Roger, porque lo más hermoso es que la tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y es esta la manifestación de los hijos de Dios en la unidad del Espíritu. Todos como el cuerpo de Cristo. Somos uno. Y como dice usted, Él nos movió para Italia. Él nos dijo, salgan de su tierra, salgan de su parantela a un lugar que yo les mostraré. Cuando nos movió para Italia, no teníamos ni idea de toda esta conexión divina que Él ya tenía preparado con Cristo, libera. Para nosotros, nosotros hemos estado sorprendidos porque nos ha tocado morir a nuestro deseo como pareja, como esposos, como seres humanos para así, aquello, para lo cual es nosotros. Y de verdad que es un privilegio. Nunca me lo imaginé. Y estamos agradecidos de Dios. Amén. Porque, porque, sencillamente, esto es por gracia. Esto es por gracia. Por gracia. Por gracia. No hay nada de gracia. Esto es más que por gracia. Esto es misericordia. Porque incluso, a mí me explicaron, el Señor extendió la misericordia con nosotros. Porque por gracia, Él, somos salvos. O sea, conocimos a Cristo de Jesús. Ahora, la misericordia es todo esto. O sea, tremendo, ¿sabes? Tremendo, tremendo. Wow. Gloria a Dios. Tienes razón porque, fíjese una cosa. Nosotros teníamos planificado retornar a nuestra nación. Y, por misericordia, Dios impidió que nosotros retornáramos a nuestra nación venezolana. Y pienso que fue su misericordia. Porque, si no hubiese sido... Pastor, ¿puede colocarse un poquito más acá, por favor? Porque creo que la audiencia la vea usted ahí. Perfecto. Diga, a ver, siga. Diga, hermano. Dígame, siga, siga. Le decía que es por misericordia, porque nosotros estuvimos una semana antes de que Dios hiciera esta conexión y se adelantara tanto esto, porque es un tsunami del espíritu. Ni siquiera es una ola, es un tsunami del espíritu. Una semana antes, nosotros teníamos boletos comprados, maletas hechas para retornarnos a nuestra nación. Cuando Dios nos dijo, no, ustedes nos van para su nación, ustedes se quedan en Italia. Morimos a nuestra voluntad, pero solo por la misericordia de Dios. Después que le rendimos la voluntad, es que todo esto se ha levantado un tsunami espiritual. Y le damos gracias a Dios, porque por su misericordia no abortamos su plan. Gracias a su misericordia. Misericordia. Wow. Wow. Hermano, vamos para más. Es que los planes de Dios están grandes, están grandes. Y el objetivo del primordial, el principal objetivo es que la humanidad por la cual fue creada, lo adoraran a él. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para él, para que lo adoráramos. Entonces, estamos ahora mismo, nosotros ahora mismo en el proceso. Estamos en una etapa, una etapa de que él vino hace más de dos mil años y empezó a recoger, digamos, a recoger y a transformar a aquellos para que se cumpla su objetivo principal, que es que lo seamos salvos y pasemos su presencia para adorarlo, adorarlo totalmente. Para la eternidad y él era nosotros ahora estamos en el proceso, en la etapa de entrenarnos en guerra espiritual para poder libertar a los a muchos cristianos que tanto atados de demonios, que están atados, tienen demonios, enfermedad y esas cosas, ni saben que están. Y también para alcanzar también a aquellos que no conocen a él, para que de una forma u otra, de todo el plan perfecto, lo adoremos a él, seamos salvos, lo adoremos a él. Eso es el plan perfecto de Dios. Así que estamos ahora en una etapa y ahora desde Italia, aquí estoy, me encuentro en Seattle, Washington, acá en Estados Unidos. Mi hermana se encuentra en Italia usando la tecnología donde la hermana ahora mismo está aquí en el mismo canal, estando físicamente en Italia. Si usted no lo ha dicho a ustedes que están en Italia, ustedes pensaran que está aquí. Es la gracia de Dios. Dios dándole acá revelación, cómo hacer todas estas cosas y gloria a Jesús. A mi hermana, gloria a Jesús. Así que saludos hermanos por ahí, saludos a todos los que están conectados allá a ver por ahí. El grupo, Norma, Manuela, todo el mundo. Rocío. Rocío. Todos, Marilis, el pastor Josué. Wow. El pastor Carlos, o sea, todo un equipo. Patro Julio. Unido. Tremendo. En la unidad del espíritu. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Esto es. El pastor Julio Escobar. Tremendo. Tremendo. Hermana, gloria en Colombia. Yolanda. Tanta gente que tenemos, o sea, son muchas gracias a Dios. Somos bastantes. Me perdonan si no mencionamos alguno de ustedes, porque somos bastantes. Somos bastantes. Sí, sí. Vamos creciendo. Sí, es un ejército. Es un ejército. Sí. Gloria a Cristo. Por Cristo libera. Aleluya, mi hermana. Gloria a Dios. Oí la musiquita aquí de Cristo libera. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, aquí. Perdón. Eso. A ver. Santo. Que Cristo libera. Solo Él libera. Al menos, pues, tuve una prueba aquí. Estamos aquí. Haciendo el preparativo para el lanzamiento. De la, de la, eh, canal televisión en Italia. Italia. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Aleluya. Que sufre y sufre a mi alrededor.